Hola a todos, hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, ya soy Martín para los que me conocen y bueno, hoy estamos en Buenos Aires, vamos a conocer un poquito la ciudad y vamos a recorrer la famosa Avenida de Mayo quedate, recorre conmigo, acordate de darle like si te gusta dejame un comentario y compartir, que esa es la única forma de poder crecer acá en YouTube dale, un abrazo y comencemos a recorrer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amigos, acá lo que tenemos es el subte Ahora algunas estaciones están cerradas, pero son intermediarias, digamos, algunas abren, algunas cierran para que no se haga tumulto de personas pero igual está funcionando desde la línea A que viene de San Pedrito hasta Plaza de Mayo que es donde termina la Casa Rosada la línea A El viernes pasado, este viernes que pasó se volvieron a abrir, digamos, se dictó para que se pueda abrir los bares con un 30% de gente adentro, ya que lo único que se podía hacer era tomar un café hacia afuera afuera, por dicho, sin público adentro, si se puede salir a la calle a un cierto horario pero siempre con el barbijo para los amantes de acá, para los amantes que les gusta, han venido a Buenos Aires, este es el Palacio Valolo que ya abrió, uno puede entrar y tomarse un café allá arriba o, mismo, quedarse en el mirador creo que sale como 500 pesos y poder ver todo desde arriba, digamos, la ciudad de Buenos Aires muy bonito espero que se me esté escuchando la avenida de Mayo es como la gran vía en España es muy conocida para el turista acá allá al fondo van a ver que está el Congreso Congreso de la Nación a ver que le gusta recorrerla conoce Buenos Aires o va a venir a Buenos Aires todavía el turismo no está habilitado acá por el tema de la pandemia, ¿no? digamos están tratando de que no entre prácticamente aviones y si entran solamente dice que entre 200 o 600 personas por día van a tratar hay muchos negocios que han cerrado como se dan cuenta porque no pudieron aguantar el tema de tanto tiempo de cuarentena que terminaron fundiendo pero bueno no es el propósito hoy del video solamente quería que conozcan y recorramos digamos la avenida que es muy bonita y bueno como la avenida toda la avenida es muy bonita no es en realidad 5 escol SANDRA independencia que es una La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video 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 Como ven acá muchos no frenan los delivery A lo que le llaman mucho en otros lugares El metro Recuerden de compartir por favor Dejar un lindo comentario Y su like Así Seguimos de a poquito creciendo Este es Café Tortoni Es re reconocido en el mundo Este café Es hermoso Por dentro Una leyenda Fundado en 1858 Tiene mesas afuera Pero está abierto adentro Muy lindo Ya vamos a venir un día a conocerlo ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y ya no te lo llaman Gracias por ver el video 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 Espero que les haya gustado el video No se olviden de dejar su comentario Un lindo like Es la única forma de poder seguir creciendo el canal Y bueno Compartiendo El video en los que puedan Así les llegamos más gente Les mando un abrazo Y gracias por acompañarme en este recorrido Hasta el próximo video Chau chau Bolívar es aquella Bolívar es aquella